Virgen de la soledad Ah, espéreme tantito, yo le ayudo ¿Qué tal le caería un masajito en los pies, eh? Pues, te lo agradezco mucho, pero no, puedo hacerlo solo Fíjeme, ándeme, y usted relájese, cierra los ojitos, no piense nada No sabe todo lo que Mirta sabe hacer, eh Además, le va a gustar Cálmate, hija, no llores más, Andrea Ay, padre, es que mi vida, mi vida sí no tiene sentido Me siento vacía Por favor, ayúdame Tenemos que ser muy cautelosos Este hombre podría ser de un daño peor, no ves que está desesperado ¿Pero desesperado de qué? Porque en el fondo de su odio hay amor Y tú estás pagando el precio Santiago está loco Él no puede sentir amor en el fondo de nada Y si es así, entonces está enfermo, padre Y no es mi culpa Yo no sé por qué tanta furia, por qué tanto rencor Y tú no tienes por qué estarlo padeciendo Entonces sí me comprende cuando le digo que me quiero ir Por supuesto, por supuesto Pero me pones en una disyuntiva, Andrea Por una parte, mi labor es hacer que las parejas se amen, se respetan, si quieran Y por otro lado, es apelar a la justicia Ay, por Dios, pero aquí no estamos hablando ni de amor, ni de justicia, ni de muchísimo menos respeto, padre Estamos hablando solamente de humillación Eso es lo que él quiere Humillarte cada vez más Santiago es un enfermo mental Y cuando yo me pueda levantar de esta cama y estar bien, le juro que me voy a ir No hay que provocarlo demasiado Ese hombre puede hacerte daño, ya me lo dejó ver Hay que manejar esto con mucha inteligencia, Andrea ¿Me está pidiendo que sea inteligente para perderme autoestima? No Y si Santiago está esperando que yo me humille, pues que espere, pero que espere sentado Y se cree Es un soberbio, padre Él se jura que es el juez del mundo y que el mundo entero tiene que pedirle permiso para existir Se vaya el diablo Si tengo que cortarme ambos brazos para irme de aquí, no me importa ¿No tiene calor? Pues sí, sí, está insoportable Ah, pues por eso le traje su agüita de fruta, su frutita bien fresquecita ¿Para consentirlo? Sí, ya lo había anotado Gracias Aunque preferiría consentirme yo mismo ¿Qué le molesta? No, no sé eso, Mirta Es que preferiría estar solo Ay, señor Santiago Pues usted está sufriendo, está sufriendo mucho Porque está enamorada de esa mala mujer que de paso no lo quiere En cambio hay otra que está dispuesta a darle Todo lo que usted necesita No vuelvas a decir eso, Mirta Ella es y será siempre la señora para ti ¿Te quedó claro? Ay, oiga, pero pues no se moleste Pues la verdad es que no la quiero Y la voy a querer Usted sí De todas maneras, respétala Yo voy a hacer todo lo que usted quiera Porque lo quiero Lo quiero tanto ¿Qué hiciste mucho, mi hermano Diego? Ay, sí, mucho Siempre le tenía su comidita lista La ropita Cuidado que no se enfermara Lo hacía feliz Bueno, hasta su trago le pasaba ¿La bebida? Sí Era bien bueno conmigo, bien bueno Me acuerdo perfecto cuando se sentaba ahí en ese sillón Y me miraba con esos ojotes grandotes que él tenía Tristones Tristones por la mujer esa, ¿no? Pero se sentaba Y me tomaba la mano Y me platicaba Y me tenía mucha confianza Así me gustaría que fuera con usted Que me platique Que me tenga confianza Que me toque con estas manos de hombre ¿Estás loca, chiquilla? Yo solo quiero estar con usted No se enoje Mejor les llevo a limpiar, ¿no? Ya no voy a llorar más Justamente porque no es justo Yo voy a luchar porque Vamos a ver quién le pide perdón ¿A quién, padre? De ahora en adelante vamos a ver quién Humilla a quién Andrea Isabel ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo te sientes? Ay, bien, bien, bien Pero luego, luego se te ve en la cara ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Se me ha hecho enter Yo creo que mucho Felicidades ¿Quién está allá afuera? Nuestros esposos sí están muy contentos ¿Por qué? Pues mira, es que Francisco le trajo a Santiago La copia del nuevo depósito a nuestra cuenta Nunca habíamos visto tantos ceros juntos ¿Un depósito? Sí Nuestro Bueno, a ver, ¿de quién es el negocio? Pues de nuestros esposos, el tuyo y el mío Pues ahí está Es nuestro ¿No quieres que le diga que venga y para que te la enseñe? No, 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 no Bueno, así como si fuera cosa mía No, no, como cosa de nadie De verdad, Isabel No, no quiero verlo ni Ah, ok ¿Cómo te sientes, Andrea? Pues, ¿cómo me ves? Ya te ves mucho mejor Sí Con mujeres como tú, ¿para qué queremos médicos, verdad? La verdad me siento muy bien Ya te ves mucho mejor Si era bueno que salieras a caminar Para que reactives más la circulación Bueno, pues Tenemos mucho que festejar, ¿verdad? Sí Andrea ¿Ya no tocas? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Por? Por nada Debo pensar entonces que ya te sientes completamente recuperada, ¿no? Pues por mí, fíjate que puedes pensar lo que se te pegue la gana Yo me siento tan bien que estoy lista para el próximo ataque Pues yo te veo bastante delgada No me pareciera que estás del todo recuperada Pues yo me siento perfectamente Como siempre Ya veo Quería decirte que hoy Llega un cargamento con algunas cosas que mandé a pedir Para que tú te sientas más a gusto Entre ellas Una antena satelital Pues me alegro muchísimo por ti Porque al fin Vas a tener contacto con el mundo exterior Y tú también Pues fíjate que sin los celulares que mi tía me llevó al hospital Y que desaparecieron como por arte de magia No sé cómo Pero no te preocupes Porque mira, con celulares o sin ellos Con comunicación o sin comunicación Pues igual me voy a ir Créeme que yo he tratado de hacer todo lo posible Porque toda esta situación fluya En paz Gracias por darme una tregua cuando yo estaba en cama Pero como te dije, Santiago No te preocupes Me voy a ir Te voy a dejar para que disfrutes de tu dinero De tu gran hacienda Y hasta de tu antena satelital ¿Cómo ves? Pues no creas que me voy a comportar como Isabel con su marido Porque yo sí me voy y te denuncio ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No me digas No me digas Quiero que sepas que tu presencia en esta casa Me resulta despreciable Pues estamos a mano Entonces no entiendo por qué me tengo que quedar ¿Ah, sí? Pues ya te dije que si te vas a ir Vas a tener que convencerme Y no va a ser con tus altanerías ¿Me oíste bien? Porque entre las altanerías yo no creaciono muy bien Pues fíjate que yo tampoco Y si crees que me voy a humillar ante ti Espérame Pero sentado ¿Ah, sí? Suéltame Suéltame, lo quiero No quiero, no quiero Suéltame ¿Cómo que lo quieres? Dime ¿Cómo que lo quieres? Eres mi esposa ¿Lo oíste bien? Suéltame Eres mi esposa Suéltame Y no se te olvide Suéltame ¡Que no te suelto! No me digas que no No me digas que no Porque yo sé muy bien que tú me quieres Sé muy bien que tú me quieres Y que estás deseando, mi amor Suéltame Siempre me lo has pedido, Andrea Así que aprovecha, no Aprovecha la hora Que tienes cuenta Suéltame Suéltame O grito A ver, ¿sí vas a gritar? Grita ¿Quién te va a ayudar a contra el patrón? Vamos ¿Quién? Tú sé que conmueves, Andrea Tú sí que me conmueves ¡Eres un estúpido! Pues si soy así Es por tu culpa, Andrea Todo esto Todo esto es por tu culpa ¿Y sabes por qué? Porque te quiero Sí Así es, Andrea Te quiero con toda mi alma Te quiero con toda mi alma Y ya no puedo más ¿Acaso no te das cuenta Que estoy sufriendo? ¿Estás loco? ¿Estás loco, Santiago? Por favor, déjame Ya déjame en paz Ya déjame Andrea, por favor Andrea, por favor No te vayas Mira Yo quiero que seamos felices Yo quiero Yo quiero Yo quiero que nos amemos Por favor Yo quiero componerlo todo Quiero olvidarlo todo Y que seamos felices Podemos ser felices No Andrea, por favor No Si queremos ser felices No 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 Si podemos Suéltame, Santiago Suéltame 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 No quiero No quiero No voy a ser feliz contigo Nunca ¿Cómo dices? Primero muerto Si ya todo terminó Si en tus besos hay rencor Dime que no me amas Es un juego sucio Dar amor y dar dolor Te entregué mi devoción Te amo más allá de la razón Tus ojos se robaron mi alma Pero una sombra ha nublado Ay, nada nuevo Si pudiera hacerle llegar un mensaje a Andrea Pero como No siquiera Sé si es ahí donde vive O si el tal castillo le vaya a dar un mensaje Me tengo que arriesgar Tiene que haber una forma A ver si contesta ¿Y esto qué es? ¿Pero qué demonios es esto? José José, ven de inmediato ¿Y ahora qué pasa, señor? Pues eso quisiera saber yo ¿Qué pasa? ¿Esto qué significa? ¿Qué es eso? Eh, el ingeniero y yo los pusimos a cargar ¿Ah, sí? ¿Y con qué propósito? ¿Con qué permiso? Yo qué sé El ingeniero vio la antena que usted trajo Me pidió que los pusiéramos a cargar Para que estuvieran preparados José Quiero que te quede algo muy claro Aquí El único que toma decisiones Soy yo Entendido Entendido ¿Y ahora qué pasó? Lo mismo de siempre Apagaron la planta Ya son las 10 Llegó el diablo ¿Y qué pasó? Parece que Castillo también se apropió de la camioneta, ¿no? No, él se fue en su troca, patrón Ah, maldita sea Andrea No creo que Andrea se atreva a venir hasta aquí Sabe bien que Francisco me lo diría No, definitivamente no está aquí Dios mío, ¿dónde estará esta mujer ahora? Ojalá y no le haya pasado nada Claro, padre salvado Porque no se me ocurrió antes Seguro debe estar con él Padre salvado Padre Padre salvado Padre, por favor, ábreme Ay, Dios mío Que me abran, por favor Antes que llegue Santiago Por favor Padre Padre Andrea, ¿pero qué estás haciendo aquí a estas horas? ¿Qué haces tú aquí? Pues yo vine a entregar una emergencia Y de pronto te voy a entrar a la iglesia Ay, perdón Andrea, tranquila, ¿eh? No tienes que preocuparte de nada Yo estoy aquí, soy tu amigo Voy a apoyarte en lo que tú quieras ¿Está bien? Ya, tranquila Vamos André, ¿qué te pasa? Te ves como golpeada Como exhausta Nada Nada Tal vez Tal vez Es que estoy cansada Cansada de llorar Pero ya Ya no voy a llorar más Andrea Si tú quieres Puedes hacerlo Aquí está mi amor Bueno Quiero decirte Que puedes contar conmigo Como si yo fuera El mejor de tus amigos Gracias Pero no te preocupes Porque fue solamente Un momento de miedo ¿Un momento de miedo O un momento de pánico? Andrea Dime la verdad ¿Ese hombre a tu esposo Te golpeó? Te serví un coñac Andrea Por favor Tómate lo que te va a hacer Muy bien Gracias Andrea Ahora me gustaría Que me hablaras Como Como a una hermana Ay, yo te juro Doñán Yo te juro Que yo no hubiera salido Huyendo así De mi casa Si no hubiera pensado Que mi vida Corría peligro Yo lo sé, Andrea Lo sé Desde que los conocí Sabes No me lo tomes a mal Pero yo siempre he sentido Que Santiago Guarda un Un sentimiento oscuro Feo En contra tuya ¿Qué es, Andrea? ¿Por qué? Es una historia Muy larga Demián Pero fíjate Al principio Cuando nosotros Recién nos casamos Todo era Maravilloso Todo era Perfecto Bueno, digo Al menos para mí Pero luego Todo cambió Cuando él se enteró Que su hermano Había fallecido Se puso Se puso Se puso como loco Me dijo cosas horribles Se puso muy mal De veras Andrea Andrea No entiendo Pero ¿Qué tiene que ver La muerte de su hermano Contigo? Es que él cree Que yo tengo la culpa Él cree que su hermano Pues se enamoró de mí Y que por mi culpa Se quitó la vida Pero eso no es posible Andrea Es absurdo Como tampoco es posible Que vivas un minuto más Con ese hombre Especialmente Después de lo que Acabas de decirme Tenemos que Pedir ayuda A tu familia Para que salgas de aquí Es que por eso Precisamente vine Porque yo quería Hablar con el padre Salvador Sí Andrea Pero hoy Ya es tarde Creo que lo mejor Será que Que duer más aquí Que duer más aquí Que duer más aquí VAC Que duer más aquí Gracias.